hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un magnum s380 este radio de nuestro amigo nathan y a este radio le instalamos una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo y una barra de led audio rítmica esto instalado en la parte de abajo del radio como podemos observar este modelo es un ya es un clásico un magnum 380 con sus perillas estas perillas son originales del radio este radio salió así de fábrica podemos ver los laterales conservamos las tapaderas originales del radio y como mencioné debajo del radio tenemos la caja de llamadores vamos a escuchar el llamador de entrada número 1 vamos a escuchar ahora el llamador número 2 este es el llamador de entrada número 3 este es el llamador de entrada número 4 el llamador de entrada número 5 y este es el sexto y último llamador de entrada bien ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este magnum s380 esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 esta es la música de fondo número 3 cuarta música de fondo estas son las cuatro músicas de fondo también tenemos el control de la barra de led cuando lo tenemos en la parte de en medio la barra de led permanece apagada si la ponemos en posición hacia abajo la barra de led ahora va a encender en el modo punto ahí observamos el modo punto de igual manera tenemos el modo ruleta el modo ruleta lo podemos encontrar aquí para los llamadores de entrada y aquí para los músicas de fondo vamos a encenderlos los dos y aquí tenemos cada vez que presionó el micro cambia un sonido esos son los llamadores de nuestro amigo natan si te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir y si tienes un magnum s380 y quieres que le instalemos una caja de llamadores como a este radio puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 yo soy el junior de mister xv shop y nos vemos la próxima chau